¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Denuncian en Lima la cancelación de radio La Voz de Utcubamba. Mientras tanto, el parlamentario Víctor Andrés García de la UNDE advirtió la falta de un catastro de propiedad en la selva peruana. En otras noticias, el Parlamento reconoció al luchador peruano de Muay Thai, Gastón Bolaños, quien obtuvo el campeonato mundial en Estados Unidos. En tanto, en Lima, nuestra boxeadora Kina Malpartida retuvo su título mundial al vencer a la brasileña Alana dos Santos. Estas son solo algunas de las noticias que tenemos para ustedes en el programa de hoy. El director de Radio La Luz, Carlos Flores Borja, denunció que la cancelación de su licencia es una forma de represalia por parte del gobierno ante la información que emitieron el pasado 5 de junio, día que se desató la violencia en Bagua. La cancelación de la licencia de funcionamiento de Radio La Voz por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es un atropello a la libertad de prensa. Así lo denunció Carlos Flores, director de la emisora de Bagua. Consideramos que es un abuso y un atropello a la libertad de expresión. Ante esta situación, la administración de la emisora presentó al viceministro de comunicaciones, un pedido de reconsideración en el que aclaran las causales del cierre de la radio. En caso de ser negado su reclamo, Flores Borja anunció que recurrirán a instancias internacionales si es necesario. Vamos a ir a la instancia judicial, pero vamos a seguir todas las instancias, incluso internacionales, para recuperar nuestra licencia. Pero para entender de qué estamos hablando, Flores recuerda los motivos y las razones que llevaron al MTC a sacar del aire a esta emisora. Dicen que Radio La Voz será cerrada por haber estado soliviantando a los nativos, haber estado incitando a la población a la rebelión, lo cual no es cierto. Entonces las razones que esgrimen son razones técnicas de que Radio La Voz no ha cumplido dentro del periodo que la ley señala el homologar sus equipos, lo cual tampoco es cierto porque sí hemos cumplido con ello. ¿Por qué cree que el gobierno ha tomado esta actitud frente a este medio de comunicación? El fondo de todo esto es clausurar a Radio La Voz. Les es incómoda desde antes de que sucediera esto con los nativos. Radio La Voz ha venido cuestionando la política del gobierno respecto a la selva, de las obras que se hacen allá, que no se planifican, obras mal hechas y es por eso el resentimiento. Este medio de comunicación viene funcionando más de cuatro años. Es más, Carlos Flores revela que fue con la ayuda de la fallecida congresista aprista Fabiola Salazar que pudieron obtener su licencia. La situación de los periodistas y trabajadores de Radio La Voz de Bagua es crítica. Todos se quedaron sin trabajo. ¡Gracias! CDR��